Bueno, el Plan de Desarrollo Capital, Cali Capital Pacífica de Colombia, es un proyecto donde se aprobó un articulado muy importante y estoy satisfecho porque me aprobaron el 80% de mis propuestas aditivas. Ellas tienen que ver con qué, la construcción del centro deportivo para Cali que es una inversión de 80 mil millones de pesos, porque Cali es una ciudad deportiva y no le hacemos fama a ese apellido que tenemos y con recursos de la nación, el municipio y la gobernación vamos a lograr que Cali se transforme. También logramos que se apruebe, que se formule la política de habitante de calle que tanto le hacía falta a esta ciudad y así el resto. Fueron muchas proposiciones que le iremos anunciando en el transcurso de esta semana. ¿Le agregamos ahí el barrismo también? Sí, yo fui uno de los que propuse lo del barrismo y después todos los concejales se nos pegaron a esa idea de que tenía que, además porque se habían invertido 1.900 millones de la administración anterior y no se podían dejar bailando por ahí. Entonces me satisface que tengamos una política social del barrismo que es tan necesaria porque tenemos unos jóvenes que ven en las barras bravas un lugar donde ellos convivir. Entonces, ¿por qué les vamos a dar la espalda? Algunas damas hicieron protesta porque no se estuvo en cuenta en este plan de desarrollo. ¿Por qué? Pues, todo el mundo no queda satisfecho, pero yo creo que cumplió con el objetivo que era traerle a la ciudad un plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Pues, yo sí hice algunas observaciones, ¿no? Que el plan está financiado y yo espero que consigan la plata los 3.8 que el gobierno les va a dar. Los dos de entidades descentralizadas y 700 que muy posiblemente sea un empréstito nuevo que va a tener la ciudad. Pero yo creo que en sí es un buen plan de desarrollo que le va a servir mucho a Santiago de Cali. ¿Cómo quedó el tema de comedores comunitarios en la ciudad de Santiago de Cali y el psicólogo escolar no quedó incluido? Mire, quedamos que se aprobó, se formó la política de la Junta de Acción Comunal. Bueno, es otro logro que logramos. Y que es sin un sinsabor. ¿Qué es? Yo quería que en las 340 casi sedes educativas existiera un psicólogo escolar por presupuesto, porque no hay recursos. Pues no quedó sino las 92 instituciones educativas. Hubiera querido en todas. Pero yo confío en que el alcalde no le dé la espalda a las comunas 13, 14, 15 y 20 donde mayor conflicto hay de enfrentamientos, de problemas mentales, problemas que tienen hoy en día los niños y los jóvenes. Que lleguen allí con recursos de la Secretaría de Salud, Educación y recursos propios puedan llegar realmente a estos jóvenes para que Cali no siga en el camino de violencia que nos está llevando a una guerra desde los niños desde los 10 años. ¿El tema de en Cali, don Roberto? Bueno, yo hice una denuncia donde creo que ya corrigieron, ampliaron el tiempo, algo que yo pedía, porque yo siempre dije, la denuncia que hice ayer aquí en el Consejo de Cali donde eran 93 mil millones del alumbrado público para Cali, pero que era una agenda muy apretada y que al parecer tenía un destinatario o tres destinatarios. Entonces, hoy encuentro con sorpresa que salieron a dar todas las explicaciones y a extender el plazo. Eso se trata, yo creo y confío en la idoneidad y transparencia de esta administración, pero esos datos no me dan confiabilidad. ¿Los animales tuvieron parte en este plan de desarrollo? Sí, el Centro de Bienestar Animal, yo creo que le vamos a hacer el debate porque hay un gerente, un director que ha estado allí en el Ojo de Huracán, pero que ha escuchado y ha venido corrigiendo esos malos pasos que han dado algunas personas que integran este Centro de Bienestar Animal. ¿Qué mensaje de final a todos los seguidores? No, que seguimos aquí, que ahora la pelota, el balón está en el terreno de Alejandro Eder, que esperamos que ejecute y que esos recursos con rapidez y con transparencia, porque eso es lo que necesita Cali, salir del hueco donde está, salir de ese hoyo donde la han mantenido. ¿Para qué? Para que tengamos una Cali mejor y que nos sirva como espacio para convivir todos en paz, pero eso sí, viendo que la administración hace las cosas bien. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¡Gracias!